Tras la realización de la primera sesión ordinaria de Cabildo del nuevo periodo administrativo, el Ayuntamiento de La Paz llevó a cabo la toma de protesta de las directrices que encabezarán las diversas áreas del gobierno municipal. El evento tuvo lugar en las instalaciones del Palacio Municipal, marcó el inicio formal de las labores de los nuevos responsables en áreas claves del Ayuntamiento, quienes tendrán la responsabilidad de implementar y supervisar las políticas públicas a nivel local. Y demás disposiciones que emanen de ella, así como desempeñar con lealtad, con eficiencia y honradez el cargo que se les ha conferido, actuando en todo momento en estricto apego al marco legal vigente, si así no lo hicieran, que los ciudadanos del municipio de La Paz se lo demanden y si sí, que se lo reconozcan. Muchas felicidades. Durante la sesión, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, resaltó la importancia de esta ceremonia, subrayando que los funcionarios electos tendrán un papel crucial en la ejecución de los proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos paseños. Entre las áreas que ahora cuentan con nuevos directores se encuentran las de las obras públicas, servicios municipales, desarrollo social y seguridad pública, que han sido clave en la agenda de trabajo presentada por la actual administración, los nuevos funcionarios manifestaron su compromiso para trabajar en equipo y cumplir con las metas propuestas priorizando el bienestar social y el desarrollo sostenible de la ciudad. Este acto protocolario refuerza la apuesta de gobierno municipal por una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía, en un contexto de crecientes retos económicos y sociales en la región. La administración local señaló que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los proyectos que encabezarán las directrices recién designadas. Con este paso, el Ayuntamiento de La Paz reafirma su compromiso de trabajar en conjunto con la ciudadanía y los diversos sectores sociales en áreas de construir un mejor futuro para todos los habitantes del municipio.